Del gran sueño No me quiero despertar Y me falla Un poco más mi realidad Aún los llevo Pasando por la yugula Y el recuerdo Se convierte en temporal En esta casa no existen fantasmas Un puro recuerdo De tiempos ajeno De buenos momentos En el cielo Volaban los vuestros Que auguran decesos El fin de los tiempos Nos hacemos eternos El fin de los tiempos Tantas fotos Llenando los marcos Mis propios museos No hay muchos trofeos Con ustedes tengo Y aunque te lleve La sangre me duele Sentirte tan lejos Destellas el cielo Y ahora te celebro Lo sigo intentando Tan cerca el impacto Hay que ser bien fuertes Para ver a la muerte Derecho y honrado Cansado de pensarlo No puedo evitarlo Quiero estar juntitos Tomarme contigo Un último entrado Un último entrado Y a vivir lo que pude vivir Perdón que me tenga que ir En la noche Conquisto el silencio Y la ausencia del ruido Genera un vacío Perdón que me tenga que ir Perdón que me tenga que ir Perdón que me tenga que ir Recuerdos Son mil sentimientos De lo que vivimos Cuando tú estabas aquí Me llamo Numa Morí el 11 de diciembre de 1972 Mientras dormía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!